hola qué tal amigos cómo están espero que estén súper súper bien el día de hoy amigos este vídeo yo lo quería hacer realmente en una ruta pero pues por azar el destino por x o por y pues no se pudo así es que vamos a hacer ahorita ya que me encuentro trabajando y pues bueno qué más más que matar el tiempo y haciéndoles un vídeo que me han pedido la verdad muchas veces bastantes personas no han pedido el vídeo se trata de que debo llevar a una ruta y al final les voy a poner cuánto se gasta en una ruta para que ustedes se den una idea más o menos si nos quieren acompañar aquí en la ruta de san felipe baja california yo soy valdovín los amigos y quédense en este vídeo así es que voy a tratar de ser lo más explícito y lo más práctico que se pueda acompañarme bueno amigos ya regresamos este el orden en que yo voy a colocar las cosas que se ocupan para una para una ruta créanme que no son son insignificantes pues no tienen ningún significado así es que yo lo voy a poner a como yo me esté acordando y cosas que yo he vivido en una de las rutas la primera es una llanta extra creo que todos ya sabemos la función de una llanta extra este es para el caso en que tienes a quedar punchado pues una llanta extra nunca está de más aunado a esto la relación que le voy a dar ahorita esto ahorita que me acordé normalmente todo mundo lleva ya este herramienta y cosas que les voy a mencionar pero por si sea un pedazo en manzanas pues yo prefiero que cada quien la lleve porque hay muchos que se ponen fresas o una vez y dos veces y pedía tres veces y no pues no manches quiere ir con otro la ruta y no trae las cosas y todo eso pero bueno una llanta extra es muy independiente y muy formal para llevar en una ruta por si te llegas a quedar tirado pues nunca está de más que pongas tu llanta extra aunado esto que le parece si otra persona lleva llanta extra pero no es de la misma medida del mismo ring entonces si tiene el teléfono ahí tiene que llamar se llama llama mar o no en pocas palabras entonces la primera es una llanta extra agarradito de la mano de la llanta extra existe lo que es el gato un gato y una cruzeta también es muy muy indispensable para una ruta ya que cómo le vas a cambiar la llanta si no llevas un ya aquí una cruzeta el gato no como les digo muchas veces compañeros de ruta lo traen pero es mejor recomendable que uno lo lleve normalmente yo siempre cuando voy a una ruta siempre trato de llevar un poquito de gasolina extra ahorita como me en mi chero que están viendo aquí en pantalla no tiene en la parte de atrás la el tanque un tanquecito que va en la parte de atrás no un bidón de gasolina para ruta pues yo la llevo en la parte de mi cajuela pero siempre llevo cinco litros de gasolina por si las dudas uno nunca sabe la verdad otra de las cosas indispensables para una ruta son los cables para pasar corriente eso es indispensable igual alguien te puede pasar corriente quitando la batería pero es un poco molestoso no hay como poner los cables y pues en este caso dejemos el mito de que si pasas corriente te va a mandar tu computadora o x cables para pasar corriente son excelente y volviendo otra vez al tema de las llantas hay dos cosas que les quiero mencionar una es una bomba eléctrica que va a ser preferible conectada al cenicero porque te llegas a quedar ponchado no traes extra pues al menos eso le mantiene un poquito de aire no y aunado a esto agarrado de la mano va a una ploga la ploga pues ya saben para qué para sí mismo por parchar la llanta o desponcharla como dicen por ahí en una ruta y por la bombita para llenarla de aire y pues otra de las cosas que son necesarias para una ruta es un jalón una cuerda un cable para jalón eso es indispensable por si te llegas a quedar atascado simplemente tu motor sabería o cualquier cosa que pase siempre es preferible llevar algo para que alguien te pueda prestar auxilio y te dé un buen jalón y otra de las cosas tan tan indispensables para una ruta simplemente que tu carro no se caliente porque la verdad si nos ha tocado ir con personas en el que los carros se calientan y en una ruta pues prácticamente pues es casi puro 4x4 por subir cerros arena no sé entonces si un carro se calienta pues si si la vas a hacer pero es un poquito batalloso o de que cada rato se esté parando la flota que van a la ruta porque un carro se calentó es cuestión simplemente tener un radiador bien sondeado y con antiflis el chiste es que no se caliente y aunado a esto se me está pasando otra cosa prácticamente de preferencia que tu auto sea un 4x4 porque hay veces que toca pasar por partes en las que la verdad la verdad si se atoran lodo arena lo que sea y pues un 4x4 pues es mejor y ya que mencionamos ahorita de los carros que se calientan pues lo primordial lo primero que también se debe de ver llevar es al menos unos 5 o 10 litros de agua en tu cajuela por si te dice se te llega a calentar bueno el carro no pues ya tienes con que echarle agua y pues al menos lo estás enfriando poco a poco no otra de las cosas que es recomendable indispensable para una ruta prácticamente es que tu carro tenga muy buenas luces ahorita la actualidad venden unas barras de led que son muy buenas y están realmente están baratas entre 100 400 pesos y con esa la puedes hacer porque porque si se te llega a hacer de noche en una ruta pues al menos ahí tienes ahí tienes ya este las luces y no andas batallando en las luces y posteriormente pues nunca está de más llevarse una lámpara de mano por si las dudas también en casos de que te haga noche así como que mencioné anteriormente pues una lámpara de mano pues te ayudaría bastante para no sé si te llega a caer algo una ponchadura pues al menos están al usando o algo por el estilo y también aunado a esto es indispensable de que lleven un poco de herramienta lo indispensable no te está pidiendo de que se lleve una herramienta como para desarmar un auto no pero al menos si la herramienta indispensable para al menos un desarmadores este pinzas una llave de juego de dados no sé algo práctico para que tú puedas solventar los problemas así como su cinta de aislar y otra de las cosas también que son excelente que nos van a poder ayudar en una ruta pues prácticamente son un juego bueno con un solo radio en el cual le puedes meter la frecuencia este es muy dispensable porque ya está estando en la sierra en el desierto donde vaya así de ruta muchas veces falla la señal y los celulares no agarran entonces cómo se puede comunicar pues por un equipo de comunicación de radio hay una radio de los que igual yo compré aquí le voy a poner la imagen me salieron en mi alrededor de 1500 el par de radio y eso sirven bastante son de 5 watts a 8 watts y eso es suficiente para una ruta para estar comunicado porque nunca falta quien se quede quien se desvíe poquito se pierde el camino y pues por radio se puede este solucionar un problema y no afectar tanto y ya que estamos ahorita ya que ya que eso esto no es lo indispensable para un auto ahora a un auto y comunicación ahora hay valor personal en la personal de uno pues nunca está de más que lleves tu galón de agua agua para tomar uno no para el carro aparte del carro también para uno e independientemente del agua no sé que quieran llevar si su cerveza si sus burritos su comida eso ya es parte de uno entonces yo ahorita le mencioné todas las cosas en que realmente podemos ocupar en una ruta ahora vamos a darle precio de cuánto se gasta en una ruta en combustible y en cosas que hay que llevar pero me pere me pere me señor pasaba se me olvidaba que también debemos de llevar un botiquín de primeros auxilios el botiquín no es tanto así como digamos de todo no simplemente lo práctico así como unas pastillas una proxen unas vendas unas gasas un curita algo algo un alcohol algo poco para en caso de una picadura de un bicho o una cortada o algo un pequeño de botiquín de primeros auxilios pues no estaría de más y pues ahora les voy a mencionar más o menos lo que se gasta lo que yo yo personal yo me gasto en una ruta este hay que tener en cuenta el carro ya lo vieron la mía es una cheroqui seis cilindros 4.0 y más o menos en una ruta de cuatro o cinco horas alrededor yo le pongo mil pesos de gasolina 800 o mil pesos a mucho pero siempre llevo procuro llevar un poquito de gasolina extra por cualquier cosa es un digamos que echemos mil pesos de gasolina no y aunado a esto pues entre el agua la cerveza la sabrita que los burritos la comida muchas veces este hacemos cooperación y ahí en la ruta digamos que es el cumpleaños de alguien y pues ya le compramos su pastel o simplemente hacemos una carne asada en la ruta o el cotorreo más o menos son alrededor de dos mil pesos lo que se anda gastando uno en una sola ruta entre gasolinas agua cerveza comida alrededor y así compran cerveza hasta para ya el problema de ustedes pero lo esencial es eso y también nunca está de más llevar un litro de aceite para motor o para frenos líquido para frenos o para transmisión algo y este usual que se puede llevar aunque si tu carro está bien está al 100 pues no es necesario que lleves todas esas cosas bueno amigos pues eso es todo por el vídeo del día de hoy este ya saben alguna duda comentarios que tengan ustedes coméntenme aquí en la barra de comentarios y valdovinos y pues este es un vídeo más así es que que les puedo decir gracias y pues espero haya haya servido porque mucha gente me ha estado preguntando que si que ocupan para llevar a una ruta que si cuánto se gastan para irles calculando pues es más o menos una aproximadamente si tu carro es cuatro cilindros y cuatro por cuatro pues vas a gastarte unos 600 500 pesos de gasolina lo mucho pero si es un carro 816 por ejemplo en mi caso que la cheroquí ya saben que son los dragones para la gasolina pues prácticamente estaremos gastando unos mil mil 200 800 pesos de gasolina eso es cuatro horas a cinco horas pero no sé que para las cuatro horas en freguiza simplemente de que damos media hora 20 minutos nos paramos a cotorrea le damos otro media hora y hasta llegar al punto donde vamos a a cotorrea cachido y era ahí pues tenemos una dos tres horas y de ahí retorno para la casa y es más light por eso le ponemos una ruta de cuatro o cinco horas pero pues bueno ahí tomen ustedes este sus ideas y pues ya sería todo por el momento amigos gracias por haber visto el vídeo hasta ahorita yo soy valdovinos y pues al cielo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo ¡Chau! 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 ¡Chau!